Ven, ven como mamá, vamos a poner las zapatillas, ven, ven aquí, aquí, ahí quieres, ay mi amor, ven aquí, ven, me falta una botella de agua y ya estoy. Así, bueno voy a ponerle aire en el coche mientras, a ver si no lo voy a pasar, despacito, buenos días, que tal estáis chicos, son las 10 de la mañana y tenemos cita con Marco en la enfermería para poner la vacuna, ay que susto, madre mía. Con la persiana, pues sí que está fresquito ahora el coche, eh, claro, porque ha estado la sombra y además ahora no da el sol encima del coche, está fresquito, bueno, vamos a ponerle en la vacuna la segunda dosis de Vexcer o Vexcer, o no sé cómo se llama, la de la meningitis creo que es, pero, o sea, la tenemos reservada en la antigua farmacia donde vivíamos antes, pero como está súper lejos, vamos a intentar comprarla de aquí y claro, en el mismo día, a ver si tienen aquí, además es agosto y algunas farmacias están cerradas, así que vamos a salir antes de casa por si acaso no encontramos en la primera, vamos a buscar más. Vamos Marco, y luego pues la que está reservada, que había reservado dos, la primera ya la cogi y la que está reservada ahora y no puedo ir a por ella, pues vamos a ponerla para la tercer dosis, porque hay que poner tres dosis. Bueno, Marco está ahí, está en el coche, yo voy a coger una botellita de agua para Marco, ¿te ayudo? No, ya está. Guapo. Aquí está muy guapo mi nene, así con el cortito, con el cortito, con el cortito de pelo. Está muy guapo, te ves mucho más joven y te ves más gordito, pero mejor, te redondea la cara un poquito así, ya no se te nota la nariz tan grande. Bueno, botellita de agua para Marco, a ver si tengo un vaso por aquí, sí, voy a poner unas galletitas también, por si acaso, ay, que no llego, sí, aquí. Voy a poner unas galletas también, aunque veo que quedan solo pretzels, y no me gusta que coma pretzels, de estos porque se atraganta. Siempre hay que ir con algo en la mochila, con Marco, ¿eh? Porque si no, le entran unas rabietas que no veas. Bueno, ya estoy aquí, la mochila que la tengo aquí encima de la mesa. Bu, bu, mami viene repete, 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 ya se ves. Mami viene súper rápido, ¿vale? Y luego te coge mamá a ti también. ¿Sí? Bueno, la carta de doblego la voy a dejar. Mamá, no. Tengo que ir a apagar la vacuna. Bueno, y ya salimos. A ver qué sandalias me pongo. Pues las que están aquí. Aquí mismo pongo estas, aunque pegarían mejor las... Ah, bueno, no. Uy, ¿se me han roto o qué? No me jodas. A ver. Venga, me voy a salir de aquí. Qué raro. Qué raro, raro. Bueno, eso. Tengo llaves. Tengo cartera. Tengo... Ay, claro, gafas. Es que siempre me tengo que olvidar. Gafas, gafas, gafas. Gafas, porque ahora como tengo que conducir a todo lado porque Leo no puede... Uy, esperad, 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 que con una manita no puedo. Esto por aquí. Y... No, déjalos. Y así. La cartilla... Me cago. La cartilla de Marco. Ah, va a tener que volver. ¿Ves? La cartilla de Marco para poner la vacuna. Esperad que se me ha olvidado la cartilla de Marco. Para poner la vacuna. ¿Eh? La cartilla. Ah, 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 ah. Vamos a buscar al papá. Papá. Buenos días ¿Por qué llora mi bebé? Yo creo que no le gusta que le toque la piernicita la tiene roja por la vacuna como le cojo así sí, yo creo que es por la vacuna Oh, mi amor Oh, por qué llora mi chico Marco 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 y sus despertares, de verdad Marco y sus despertares No quieres saber nada ¿Qué bebé? Hola, Bubu ¿Has echado a mamá y te has puesto todo aquí al lado? Ay, madre ¿Qué era eso? Las nueve, creo Ay, ha visto la galleta ¿Quieres galleta? ¿Pero la quieres? Di sí Ay, me coge todo el bote Vale, vale, vale Toma, toma ¿Está rico? ¿Quieres más? Mam, 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 mam Que tú me la vas a volcar A la Bubu también, ¿no? Y ya está Pues sí que ha hecho calor esta noche Sí, la verdad que sí En tu ventilator y todo ¿Se ha funcionado, eh? Sí Ay, cómo se ve moviendo Ay, qué caro tengo Ay, qué caro tengo Ay, este pelo Tengo mucho sueño, eh Coño, es que nos hemos acostado casi a las dos Ya sabía yo que Marco se va a despertar por la mañana Y me va a joder todo Y como ahora a Leo no le puedo mandar Por su hijo ¿No? Porque si no le hubiera dicho, venga, es tu turno, oye No es el cuate Encima lo tengo en casa que me parece que está de vacaciones Y no le puedo mandar a hacer nada Ay, está sufriendo, eh Mucho Está sufriendo Mucho, muchas veces me dan ganas de decir Venga, mira a tu hijo Venga, ve a por tu hijo No importa Luego me acuerdo que no puede Y digo, ay, qué mal estoy pasando yo Vipica Vipita, mi nena, guapitona, mi chico Guapitona, mi chico ¡Oh, que me la como! ¿Café? No, a Ivescu Ayer fuiste al mercado y ahí la compré Pues lo estuve pensando Pero como me he ido con mi tarjeta Y solo me quedaba 7 euros en la tarjeta ¡Qué onda! Compré los pañales de piscina para Marco y las galletas Y sabía que no me va a dar para tu café, entonces Así que na' Corre, ven un momentito ¡No! ¡Hola! ¡No! ¡Hola! Y es que anoche me quedé editando hasta las 2 No, hasta la 1 Por ahí editando el vídeo ¿Qué digo editando? No, pues estaba editado Pero me tuve que ir de casa y no lo había subido Bueno, pues eso, subiendo el vídeo y... Y haciendo la miniatura Mientras que Leo jugaba Y como esto que está ahí entretenido Que esos juegos son largos Dije, venga Voy a mirar un programa que... Que me compré para editar los vídeos Que lo tengo que aprender Que no... No sé usarlo Y... Me quedé hasta las 1000 Que por cierto Ayer nos fuimos a casa de mi hermana Y qué pena tío Que me he olvidado de la cámara En casa Porque ha sido un día súper bonito Hemos estado en la piscina Los niños por ahí fuera jugando Muy, muy bonito, muy bonito Y... Vaya caca Pero bueno Mira, tanta pereza De grabar con el móvil Y mira que antes grababa con el móvil, eh ¿Cómo somos? ¿Ya somos tan cómodos? Como tenemos actividades Ya no queremos con los antiguos ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Marvel Y Marco está un poquito así porque ayer le pusimos la segunda dosis de Béxero Y si os acordáis la primera vez le dio reacción Y ayer también le dio un poquito porque... Tuvo momentos de súper llorón ¿Verdad? Lloraba que no sabíamos por qué Lloraba, simplemente lloraba Y tiene la piernecita otra vez Roja ahí donde la vacuna Igual que la última vez Y no te deja tocarlo Y está súper durita Así que nada, le voy a poner un poquito de hielo Creo Pero se ríe ese bebé Por la mañana Como es posible ¿Cómo es posible? Hoy no, se enfadó ¿A mí qué te lo es como? Dios, tuve Este tiene la misma mala leche que yo Quiere ahora Y ahora Y si no es ahora Ya se pone a llorar Media sonrisa Uy, se enfadó otra vez Ay, madre ¿Yubescu? ¿Gordi? ¿Qué quieres? ¿Cereales o sobado? Cereales Uy, se reales que sí en Uy, se reales que sí en Mi nena va a tener un cambio de look ¿Sí? ¿Cambio de look? ¡Bravo! ¡Quieta, quieta! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Dentro! Así, muy bimam Bueno, ya he terminado con Vivica Que está por aquí corriendo Como una loca Voy a coger la escoba Porque seguramente Ha quedado pelo por ahí Por el suelo En el baño Yo ya me he luchado Voy a luchar a alguien Es que me lo ha traído Su padre en el baño Que me estaba saliendo a la cara Bueno Vaya ¡Llovescu! Las pastillas Y al desayunar Ay, tú has cogido una bolita Por eso estás tan feliz ¡Qué caca, mami! ¡Déselo, mami! ¡Déselo, mami! ¡Déselo, mami! ¡Bravo! Pero no vuelvas a coger otra, Marco Hijo ¡Caca! ¡Eso es caca! Así, muy bien, mami Esto para ti Heidi ¿Vamos a desayunar? No, 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 no ¡Caca! Vamos ¿Vamos a comer caca? A comer caca, Dios Mira, mira, mira Una hormiga ¡Mira una hormiga, una hormiga, una hormiga! Mira, mira, Marco Mira, mira ¡Una hormiguita! ¿Has visto? ¿Qué es eso? Una hormiga A ver, ponle la logma, mi acolo Pónselo ahí Pónselo ahí a bub Así Muy bien ¡Bravo, Marco! Venga, ahora nos vamos ¿Vale? No coges otra No, 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 no ¡Shh! Marco Venga, vámonos Esto es caca Ponlo ahí Ponlo ahí Venga Vuelve a ponerlo ahí ¡Ay, ti, mami! Venga, ponlo ahí Venga, suéltalo Suelta ¿Ya está? A ver ¡Bravo! Y coge otra ¡Madre mía! Le hemos dado un palito de borbolina Marco Ven aquí que has cogido otra que te veo ¿Qué quiere mi nena? ¿Qué quiere mi nena? A ver Sus Una vuelta Gira 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 otra ¡Uy! Que se ha caído Venga, Sus Gira Muy bien Tiene una bolita Uy, la ves de la boca ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver ¿Quiere subir? A ver si come Marco leche con galletas Este Este A ver Este ¡Mmm! ¡Ay, ay! ¡Mmm! Con galletas ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 De momento no puede que nos los da, pero sí, estoy insistente. Es que así aprende a hacerlo. Mira hoy, se lo he hecho un par de veces y se me hagan un beso. Invidioso. Invidioso. Pero se me los da a mí sin estar tú. Pues muy bien, me alegro por ti. Se me los da a mí también. Sin estar tú. Ya, y a mí también me ha dado en la habitación cuando tú no tenía. Te lo has perdido. Ya me los dará a mí también y no me lo va a creer. Yo te lo voy a creer porque ya me los ha dado a mí. Y ahora lo voy a dar a ti. Primero se lo ha dado a papá. Primero papá. Porque mamá le obliga. Mamá le coge. De Marco, dame un beso. Y yo ver cómo me da un beso. No. Mientes. Mientes. Y yo me quedas esperando a que me dé un beso. Mientes. Mientes. Me quedas esperando, pero acércate que si no lo sabes. Me vas a dar un beso. ¿Cómo vas a ver lo que es un beso si no se lo das tú? Tiene que verlo solo. No sabe lo que es un beso, le tienes que enseñar. Al igual que tú le haces choca y le hacías con tu mano así. No vas a decir choca y espera ahí con la mano, ¿no? Claro, ahora tienes que esperar a que te lo choque. Ahora sí, pero para enseñarlo como se lo enseñabas. Pero no presumir de que te ha dado un beso. Ay, fuch, 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 que ya estás yendo por el campo. Inmundo. Inmundo. Que le da mucha rabia que se desperta por la mañana Marco y le digo, vamos a ver a papá. Y vamos a la habitación. Y Leo le dice, papá, hay que ir con papá. Y se va el niño. A que te da rabia. Digo, reconoce. ¿Reconoce? Me da un beso. Me da un beso. Me da un beso. Dios, inmundo. Dios, inmundo. Dios, inmundo.